muy buenas amigos culés qué tal estamos barcelona 1 sevilla 0 vaya partidazo nos ha regalado estos dos equipazos como hemos visto la primera parte ha sido bastante igualada los dos equipos han jugado a atacar y sobre todo a sorprender pero en la segunda parte hemos visto claramente un sevilla que quiere jugar al contragolpe y sorprender al barcelona el barcelona obviamente ha dominado toda la segunda parte y el partido lo ha resuelto un genio que se llama pedri es de canarias y es culé del barcelona va a ser el mejor jugador del mundo atentos a lo que estoy diciendo dentro de un año pedri va a ser el mejor jugador del planeta yo creo que ese gol solamente es capaz de marcarlo ese golazo que está dando la vuelta al mundo y no es en estos momentos solamente es capaz de marcarlo un jugador y se llama lionel messi victoria muy importante ya somos ya somos segundos en liga y todavía esperanzas ojo que el madrid está jugando muy mal y puede fallar es decir que tenemos que seguir luchando por esta liga que todavía es posible total enhorabuena a todos los culés de todo el mundo por esta pedazo de victoria esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos